Sejamos en la Chirinota, la Chirinota que lleva la letra de Juan Manuel con la música, el consejo de la Chirinota Beca, con la elección de Juan Chávez al Rey. Con todos ustedes, la Chirinota Beca de Los Alérgicos al Polo. No quiero ni un ruido, ni un cochiceo de salsa americana ni salsa rosa, porque el Marqués y la Marquesa, aunque suene disparate, tienen sangre de rabeza. Y yo, sangre con tomate. El Marqués y la Marquesa viven siempre muy apurados. Vamos a cantarles un balde para que bailen agarrados. Vamos a cantarles un balde para que bailen agarrados. No quiero ni un robo, no quiero ni un brito. Traten a que te ceño con mucho miedo, qué será cuando salrante un hermoso viento grito. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Si en el de mayordomo debería ser Marqués. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Siempre te da los ojos, deberías enmarquer Y aquí me tiene el pelo, y ahí me tiene compita Y cuando escucho cara y bombo yo me pongo nerviosito y me olvido de fregar Si por tu culpa yo no puedo, déjame ser cirigotero Y en la calle Zaragoza, nació esta cirigota Pa' cantarle de nuevo, los años a mí me sobran Pa' cantarle de nuevo, los años a mí me sobran Los años me sobran Pa' cantarle de nuevo, las lloran Pa' cantarle de nuevo, los años a mí me sacane Y después de que la salvan de nuevo, Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, los chiquillos. Cuando después no vení a subir. ¡Vale! ¡Andale! La vida sublime. Cuando por fin ya llega tu retiro. Yo te aconsejo que siempre te mire. En el espejo donde yo me miro. En ese espejo no se ve los días. Que lleva impreso un viejo calendario. En ese espejo. ¿Quién lo diría? Me siento bien con cerca de un centro. Que fue de lo que ha sufrido. Un grande beso pasó. En el precio de tu retiro. No sea nunca un butacón. Ni te conviertan un tiempo. A quien nadie le hace caso. Vente conmigo a cantar. Que van en el entidad. ¡Rompe los equipos! ¡Pedamos! ¡Séñor de atrás! ¡M skiemetros de buscar los equipos! ¡ live y pido! Fíjalo de ahí... ¡Vamos receptor deía... Llegas. ¡Vamos! ¡Este ya! ¡Bien, pegue! ¡Pierce, bien, pegue! ¡Pierce! ¡Este bien, jefe! ¡Aquí, vámonos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vámonos, vengan! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos, vengan! 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 Y todo igual que el carbón hay un montón, por eso con algodón y mucha destreza voy a comprobar que aquí hay limpieza. ¡Gracias! 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 Hola mi amor, yo soy tu lobo. Por té yo voy todos los días corriendo hasta el chato. Por ti, hasta Ronaldinho me parece guapo Por ti, yo voy nadando de Cádiz hasta Grecia Por ti, yo me pongo dieta aunque coja en Oresia Por ti, me trago de golpe catorce aceitunas Me tiras, me tiras Por ti, no ve a las que paso, pasarlo a una a una Me tiras, me tiras Por ti, veo a Macirrín y no me desmayo Me tiras, me tiras Por ti, yo me borro de Cádiz y me apunto en el rayo Y ahora que no me escucha Un carajo Hoy con la lista de espera Él enfermo muchas veces Cuando su turno le llega Está a punto de ponerse El pirama de madera Para que a mí me cure Dos agarriones Que me dé cuatro meses Manda cojones Si no falta de cama Ya no me cura Que me dé cuando tabla Que yo hago una Mi vecina que estaba En esa lista Para que me diga Si estaba chica Cuando me la llamaron de regalada Me juró por mi madre Que el niño andaba Que el niño andaba Ya se te vino el currero Capillón soltando el cumbro Porque con el polvo que sueltas no elco No voy a ganar pa' comprar pa' huevo Y es que no hay tanto de porrubar Adiós, marquesa Sola de la piedad Ya mi historia se termina Otro año volveremos A cantarle en mi doblía Que yo no entere Febrero Que yo no entere Febrero Si es que los años me pesan Y mi voz se está sacando Pero no puedo olvidar Seguí cantando A tres, cuatro, cuatro Pero no puedo olvidar Seguí cantando A tres, cuatro, cuatro Ya mi historia se termina Otro año volveremos A cantarle en mi doblía Febrero Febrero Que yo no entere Febrero 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!